¡Hola, hola ratatouines! Bienvenidos por aquí al canal de Ratatouille. ¿Qué tal estamos? Otro día más, como siempre, de lunes a viernes, por aquí os ofreceré recetunchies para todo el mundo, para que veáis que los veganos comemos de todo, de todo, y muy variado, que no solamente comemos lechuga, que además son platos diferentes, como siempre os digo, pues hay omnívoros que dicen ¡Oye, pues me voy a meter a internet a buscar una receta nueva, un ingrediente nuevo! ¡Oye, pues lo mismo! ¿Etiqueta vegana o no etiqueta vegana? Pero es una receta nueva, así que te animo a que lo pruebes, te animo a que lo pruebes, ¿Por qué te va a sorprender? Hay muchas, muchas recetas, aquí en Twitch y en Youtube, ¿vale? Así que linkea en el perfil que tenemos por ahí a Ratatouille en varias plataformas, ¿vale? ¡Ey! ¿Qué tal estamos, princesa zanahoria? ¡Muy buenas! Bienvenida por aquí al canal de Ratatouille. Y ahí hemos descubierto, bueno, la ha descubierto ella y lo he descubierto yo después por sus stories. ¡Ay, qué ilusión! Un chaval de los que hacían, no sé si los conocéis, los espectadores que estáis por aquí, Art Attack, bueno, o sea, mi programa de niñez, y yo creo que hasta bien mayor he seguido, he seguido viendo esos programas, de verdad, o sea, y sigo con mis manualidades, así que manualidades Ratatouille, ya lo sabéis, alguno de vosotros, ¡qué risa, por favor! ¿Cómo pasa el tiempo para muchos, eh? Pasa el tiempo para muchos, eh? Se nota, se nota. Bueno, por aquí andamos. Hola, soy Ratatouille Vegana, los cuatro espectadores que andan por aquí. Os invito a quedaros porque vamos a tener una receta de pasta, no pasta, ¿eh? ¿Cómo mames? ¿Cómo? ¿Pasta, no pasta? Sorpresa, porque aquí, en este canal, es eso, lleno de sorpresas. Hola, hola, patatita con tofu, bienvenida por aquí al canal de Ratatouille, ¿cómo andamos? Como iba diciendo, platazo, sorpresa, sorpresa, platazo, sorpresa, Ratatouille, es así, es que estoy como las... Vamos, vamos, muy emocionada, muy emocionada, estoy muy emocionada, ¿por qué? Aparte que los celíacos, conoceréis un montón de celíacos, porque hoy, pues bueno, cada día más, por desgracia, es una enfermedad que de repente puede aparecer, puede salir de nacimiento o puede aparecer de repente. Esas intolerancias al gluten, a la harina de trigo, cebada, centeno y hay otras, son cuatro. Por ejemplo, trigo, avena, cebada y centeno, esa es. El gluten está dentro de la cáscara del grano, de estos tres cereales, y las personas celíacas no pueden tomarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Una bechamel sin harinas, una bechamel sin harinas, aprovechando, ¿qué? Es que esto todo es aprovechamiento. El otro día hicimos un batch cooking, ¿no? Hicimos un batch cooking, ¿y qué metimos en el horno? Metimos en el horno una coliflor, bueno, unos trocitos. Vamos, pues vamos a hacer una bechamel con esta coliflor, fijaros, guau, guau. ¿Y qué va a ser la pasta que no es pasta? ¿Qué va a ser pasta que no es pasta? Vamos a hacer unos tallarines, ¿con qué? Con un calabacín, guau, pasta no pasta, bechamel no bechamel, increíble, sorprendente. Pero sí, en el canal de Ratatouille, por lo tanto, os invito de verdad que me deis un follow, que el follow es gratis, un seguimiento, que me ayudáis muchísimo para que Twitch y YouTube vean que soy interesante y nos recomienden. Si ya te suscribes, guau, me ayudas mogollonazo para seguir aquí ofreciendo ingredientes, recetas y, pues bueno, este canal, que es para vosotros, es para vosotros. Dice, ay, yo una vez hice espaguetis con calabacín y me quedaron regular, como muy pochos. Hay que, bueno, vamos a ver, paso por paso, a lo mejor los pochaste es demasiado, a lo mejor el calabacín ya estaba con... El calabacín hay que tener en cuenta que tiene muchísima agua y hay que simplemente saltearlo muy rápido, que temple, simplemente y listo. Porque el calabacín se puede comer crudo, o sea, crudo, no cocinado, ¿vale? Así que, bueno, tengo por aquí un... Ha metido un pelo de gato, lo típico de... en la casa de los... En casa de gatos, en casa de gatos vuelan pelos de gatos. Y me he puesto el gorro y está por aquí el gato metido en el ojo, vamos. Muy buenas, hola, caracola, pastelito no tan rico, ¿qué tal estamos? ¿Cómo andamos? Vamos, si puedo ver, os sigo leyendo. ¿Se pueden hacer espaguetis de calabacín? ¡Claro! Esa es la sorpresa de pasta sin pasta. Vamos a hacer espaguetis de... bueno, espaguetis, vamos a hacer en este caso tallarines. Tallarines con el utensilio que el otro día estuvimos utilizando por aquí. Podemos hacerlo con un espirilizador, que es esto. ¿Dónde está? Lo he guardado en otro lado. Vale, no sé dónde está. El espirilizador es como un sacapuntas que hace los tallarines. No sé dónde lo tengo, creo que lo tengo en una caja guardado. Pero salen espaguetis, ¿vale? Y con este pelador vamos a hacer tallarines, ¿vale? Guay, lo sé, yo ya los he hecho y salieron de rechupete. Es que molan mucho, como dice Princesa Zanahoria, molan, molan mucho. Y como digo, para mis amigos, para mis seguidores, para esta familia Ratatouille, que tienen la enfermedad de la celiaquía, porque es una enfermedad, y por desgracia, los productos que venden en los supermercados triplican el precio, vamos a hacer una alternativa a la bechamel, ¿vale? La bechamel de... Uy, se me están... De verdad, hoy ando peleada con mis pelos y con los pelos de los gatos. El otro día metimos en el horno, ¿qué metimos? Pues una coliflor, unos arbolitos de coliflor. Pues vamos a hacer una bechamel con coliflor. Esa alternativa genial para hacer una bechamel diferente, suave también, cremosa igualmente y sin harinas, sin harinas para mis amigos, los celíacos, ¿vale? Con lo cual, es una receta súper sencilla. Volvemos al aprovechamiento de este best cooking que hicimos el otro día, utilizando la coliflor. Perfectísimo. Cuatro especias para darle un poquito de saborcito. Vamos a meter el crunchy, un pequeño crunchy. La proteína con unos poquitos anacardos. Y plato redondo, plato redondo. Muy buenas noches, Yuri, ¿qué tal? Buenas noches, mamen, al chat. Trae tu pelo aquí, que mis tijeras tienen ganas de cortar. Sí, ¿verdad? Es que ya lo tengo demasiado largo. Yo nunca lo he tenido tan largo. Pastelito no tan rico lo sabe. Que yo no he tenido el pelo tan largo nunca. O sea, lo tengo larguísimo. Larguísimo. Redondo no, alargado. Es verdad, que son tallarines. Es verdad, es verdad. Ay, eso está fina, filipina. Muy bien. Pues manos a los fogones, ¿no? Manos a los fogones. Vamos a empezar con un chorrete en la sartén de aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Bueno, y entonces, el truco. El truco de patatita con tofu, para que apuntes, que decía que le había salido un poquito pochos, chofos, bueno, apachurraos, llamémoslo como queráis, que no le había convencido esta elaboración, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar la cámara de primeras, para que veáis nuestro. Ahí, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner agua fría en un bol. Vamos a poner agua fría. Agua fría en un bol, ¿vale? Cuidado, jeita, mi amor. Vamos a poner agua fría en un bol. Vamos a echarle... A ver, que siempre tengo mil cosas, menos mal que mi cocina es grande, ¿eh? Pero, me cachila mal. Vamos a echar en este agua unas gotitas de limón. ¿Vale? Tenemos aquí el bol, ¿vale? Vamos a echar unas gotitas de limón. El limón, para que no se nos estropee. No empecéis a cortar el limón por la mitad. Si vamos a utilizar un medio limón, sí. Pero si vamos a utilizar solamente unas gotas, empecemos a cortar simplemente por el culín. ¿Vale? Solo por el culín. Y entonces... Mira, no se ha abierto del todo. Vamos a meterle la rodaja entera siquiera. No se abre. Uy, este cuchillo ya tengo que afilarlo. Vamos a meter... Las rodajitas enteras directamente al agua. ¿Vale? Vamos a meter las rodajitas en el agua. Y entonces... Vamos a meter nuestras tallarines o nuestros espaguetis en el agua con limón. Es lo que se dice siempre. En casa de herrero, cuchilla de palo. Es cierto, ¿verdad? En casa de mamen le falta espacio en la cocina grande. Sí, de verdad que... Bueno, no me quejo de mi cocina, la verdad. Pero como tengo tantos cacharros y quiero que veáis tanto, pues en fin, en fin. Y vamos a empezar a hacer los tallarines. ¿Vale? Vamos a empezar. Tengo aquí... es que tengo los ajitos que los he sacado. Vamos a empezar a hacer los tallarines. Con el cortador... Pues tallarine, venga. Podemos hacerlos, como os digo, con el espirilizador, que es como un sacapuntas. Se ha quedado pegado. Y los vamos a ir poniendo ahí, en el agua, ¿vale? Creo que se ve bien. En el agua, con limón. ¿Vale? Nos van a quedar unos tallarines finitos, finitos. De hecho, no son tallarines, porque el tallarín es un espagueti plano. ¿Sabéis cómo se llamarían estos que son más planos y más anchos? ¿Vale? Estos serían más anchos. Se llamarían parpadele. ¿Vale? Los italianos, en la pasta, tienen un mogollón de nombres en cada forma. Claro, porque tienen muchas formas. Vamos a ir girando el calabacín. El espagueti, como nosotros conocemos espagueti en España, dependiendo también de la longitud y del grosor, se llama de una manera o de otra. Así que, cada uno tiene su nombre. Estos se llamarían parpadele, creo que son. Y sacamos, pues, nuestra pasta no pasta. Y mientras, la vamos metiendo en agüita con limón. ¿Vale? Así no pierden ni su agua, ni su brillo, ni oxida. Mientras ahora nos ponemos con otra cosa. Además, así va a mantener el crujiente del propio... ¿Vale? Vamos sacando. Vamos girando. Y ahora mismo, os leo. A ver, ¿qué nos cuentan? Pastelito no tan rico. Bueno, si a estos los cortas por la mitad, ya tienes espaguetis. Sí, claro. Los espaguetis, lo que digo, es que son redondos. En cuanto ya son planos, se llama de otra manera. Serían tallarines. Dependiendo del tamaño, la longitud, tallarín. Más hacia el tallarín, que es aplastado. Espagueti es en redondo. Agua con limón. Me lo apunto. Truco. Eh, ves, patatita con tofu, ves. Así vamos, por un lado, dejando la hidratación y manteniendo el producto para que no se oxide. Hola, tofu con piña. ¿Qué tal estamos? Estabas en otro canal. Perfecto. Muy interesante. Luego me cuentas. Política. No, política no me gusta. A mí no me gusta la política. Bien dicho. Tallarines. Pues eso, estamos en ello. Vamos a seguir sacando unos pocos. Voy a sacar un plato para mí. Individual. Y Muy rico. Ya veréis. Una pasta que no es pasta. Es que aquí, en el canal de Ratatouille, ya sabéis, tenéis trucos. Claro. Yo os enseño trucos. Os enseño ingredientes nuevos. Os enseño maneras de utilizar para salir de la rutina. Otros ingredientes que normalmente comemos. Pues como la coliflor que vamos a utilizar hoy. La coliflor que vamos a utilizar hoy. La gente dice, guay, coliflor hervida, quesosa, que tal. Oye, pero y si la utilizamos como bechamel. Pues vamos a ayudar a personas celíacas. Y nosotros vamos a conseguir una receta nueva. Y ya veréis que también muy cremosa. Y muy suave. Así que así. Vamos pelando estos tallarines. ¿Sabéis también cómo se utiliza el calabacín así? Si lo... Algún día lo haremos. Los boquerones. Seguro que pastelito no tan rico. Tofu con piña. Y patatita con tofu los conocen. Los no boquerones. Los no boquerones. Se ponen así, se portan así igualmente. Se marinan con alga nori. Con aceite de sedes, amoita y demás especias. Algún día lo hacemos por aquí. Pero que están buenísimos. Y sabe a boquerón. Vamos a sacar unos pocos más y listo. Por este lado. Eh, ya ha salido volando el ajo. Bueno. Listo. Ya no voy a sacar más. Ya con esto, sufi. Suficiente. Vamos a ponerlo en un platito para guardarlo luego en la nevera. Y lo dejamos por aquí. Vea, mi amor, ¿por qué no te pones en tu alfombra? Y que te quedas en medio. Venga. Mi vida. Aquí. Va, hacielo ahí, cariño. Va. Venga, que te piso, mi vida. Ahí. Ahí limpiamos. La limpieza. No es por limpieza solamente. Como siempre digo. Es precaución. Esto puede hacer escurrir otras cosas. A otras personas que trabajen con nosotros o que estén en casa. Nos puede llevar a tener accidentes. ¿Vale? Entonces, siempre limpieza. Pueden prenderse los aceites. Puede escurrirse la persona. Y que bueno. Y que luego, así, tenemos la organización y la cocina más limpita también. ¿Vale? A ver, ¿qué nos contáis? Vale, estábamos con... ¿Qué vas a hacer hoy, mamen? Tofu con piña. Voy a hacer. Ahí me he quedado. Un plato de pasta. Que no es pasta. Que son tiras de tallarín de calabacín. Con una bechamel que no lleva harina. Va a ser una bechamel de coliflor. ¿Vale? Así que, ahí estamos. Pasta de calabacín y bechamel de coliflor. Exacto, exacto. Y otro plato para mí. A mí me encanta la coliflor en todas sus maneras. Cocido el vapor al horno está buenísima al fin y al cabo. Es que luego, si sales de Sota Caballo Rey y la liña es bien rica o la liña así tal, está muy buena. Y el brócoli. Y el brócoli también tofu con piña. Me encanta. Yo quiero la receta de los no boquerones esos. Uy, qué rica. Sí, sí, la haré. La voy a hacer, la voy a hacer. Pues mira, con el calabacín que me queda, el trozo de calabacín que me queda, lo mismo lo hago mañana. ¿Vale? La voy a hacer mañana. Venga. Sí, sí, sí. Yo no la había escuchado en mi vida. Pues para que veáis. Voy a utilizar el calabacín que me queda para los no boquerones. Pues yo voy a probar a hacer la receta que es alga nori con tofu. La verdad es que no los conozco. Ja, ja, ja. Vale. ¿Has probado hacer pescado rebosado vegano? Es con tofu y alga nori. Tengo hecho patatita con tofu. Pásate por YouTube. Pásate por mi YouTube. Que tengo hecho, creo que lo, en el YouTube o, en el YouTube y en el Instagram, y en Instagram no lo he subido aún. Pero en YouTube seguro. Fish and chips, que es el tofu con alga nori. Y lo estuvimos haciendo aquí en directo. Así que tengo el vídeo subido en YouTube. Pásate ratatouillevegana a YouTube. El link lo tengo en mi perfil. Y te invito a que veas la receta. Fish and chips hicimos, ¿vale? Así que genial. Mañana vemos la receta de los no boquerones. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues listo. Vamos a coger, a empezar a sofreír unos ajitos, ¿vale? Aceite de oliva virgen extra en una sartén. Ponemos a calentar. Vamos a laminar los ajitos. Vamos a laminar unos ajitos. O en chiquitito, o como queráis, ¿vale? Yo con un par de ajitos para un plato suficiente. Y os voy a agregar ahí ya, para retirar la tabla, que no la necesito ya. Listo. Retiramos tabla. Y limpiamos. Vamos a ir empezando a hacer nuestra bechamel. ¿Qué hemos utilizado? Bueno, vamos a utilizar para nuestra bechamel. ¿El qué? Pues nuestra coliflor de la... Movemos de vez en cuando un poco los tiritas, ¿vale? Simplemente para mezclar un poquito con el jugo de limón. Podéis exprimirlo, ¿vale? Pero como he metido las rodajas directamente, pues nada. Más o menos especialista en pescado vegano. Sí. Así la conocimos. Así nos conocimos. Es verdad. Con las varitas de no merluza. Que tengo pendiente hacerlas. Pero mañana vamos a utilizar el calabacín este. Para el trocito de calabacín que tengo aquí. Mañana vamos a hacer los boqueroncitos en vinagre, ¿vale? No boqueroncitos en vinagre. No lo sabía. Para mí el pescado vegano es que ya es otro nivel. Aún no he llegado a eso. Quizás en las recetas de MAMEN lo consiga. Pues patatita con tofu, por favor. A mi YouTube. Corriendo a mi YouTube. A suscribirte. Hay un follow guazo. Que tengo ahí el fish and chips. O sea, es que es muy fácil. Ya verás. Y realmente conseguimos el sabor amar. O sea que, y sí. Como dice el princesa zanahoria. El saborcito del pescado vegano se queda muy guay. Y me alegro, me alegro que les guste. Me alegro que les guste mucho. Yo quiero comprarme un choriburger de Eura y sin jamón. Los adazones. Ay, tofu con piña. Tú utilizas mucho procesado. Tú compras mucho procesado. Y eso a la larga es muy caro. Tienes que venirte aquí a apuntar con boli, papel, las recetas de MAMEN ratatouille vegana. Hoy he ido a mi tienda favorita de aquí de Guadalajara a Granel. Y he comprado pimentón ahumado para hacer los choris. Para hacer los choris. Así que también estoy preparando receta para aquí para ofreceros. Con lo cual, tofu con piña. Tanto procesado. Sabéis que no defiendo los procesados, ¿vale? O sea, de vez en cuando me parece estupendo. Y si podéis mantener eso, esa compra, o os gusta, me parece estupendo. O sea, no voy a ser quien yo para decir que compréis o no compréis. Pero mola hacerlo. Porque además de salir hiper mega más barato, ¿vale? Luego vais a tener mucho más cantidad. Porque al salir más barato, la cantidad va a ser mayor, ¿vale? Así que haré también los choris, ¿ok? He leído una noticia. Que los veganos se quejan de que llamen al bacon vegano cuando no es bacon. Y al revés, Yuri. Yo lo llamo bacon también. Lo escribo con V, en realidad. Pero bueno, ellos... Hago esta reflexión, ¿vale? Los omnívoros llaman nuggets a pollitos triturados. Ahí lo dejo. Se agarra mucha pasta haciéndolo en casa, la verdad. Sí, princesa zanahoria. Muchísima, muchísima. A la larga es muchísimo. Y de vez en cuando está bien. Sí, yo también. De vez en cuando, lo habéis visto aquí, que alguna vez he hecho... Me he hecho yo una pizza. Así que... Bueno. Comprada, digo. O he utilizado algo poco procesado. No pasa nada. O sea, me parece estupendo también utilizarlo. Mi economía no me lo permite para gastarme tantísimo a la larga. Así que... Además, Aura me parece demasiado caro. Es que en realidad, Aura es un procesado de soja texturizada. Es soja texturizada con especias. Si leéis los ingredientes, por favor, leed los ingredientes de Aura. Es eso. Es eso. En esta casa suelo hacer también esas cosas. En casa también suelo hacer cosas. Genial. Pues nada, apunta. Boli papel para... Apunta recetas ratatouille. Bacon con uve. Jaja, me gusta, claro. Patatita con tofu. Todo lo cambio con uve. Sí, yo también. En plan, compro queso a veces. Entonces, queso es el que suelo comprar. De lonchas, por ejemplo. Suelo comprar de vez en cuando. Está petado de aceite de coco, pero no es muy sano. Por eso de vez en cuando. Pero si fías de Aura y de las chorradas que salen cada poco, te revinas. De vez en cuando está bien. Si no... Bueno, en fin, está bien. No lo voy a discutir. No me gusta discutir, ¿eh? Porque al final es soja texturizada la que la venden en el precio de oro. Exacto, exacto. Y además, su política de colaboraciones deja mucho que desear. No me voy a meter a politiqueos, empresarios y demás. Yo, además, estoy forjando proyecto con mi firma. ¿Vale? Voy a bajar esto, que ya está tostado. Que no se me queme. Estoy forjando proyecto con mi firma de productos elaborados caseros. Sin aditivos y sin conservantes. Bueno, ahí os dejo la... Ahí os dejo la plumita... ¿Cómo se dice? Os dejo un poquito de dato. Pero, bueno... Os iré informando. Yo quiero aprender a hacer los pancakes que todavía no me salen. Pues, tofu con piña. Pero, por favor, vete a mi perfil de Instagram. Chumetea. Que yo... Hay unos pancakes espléndidos. Una montañaza de pancakes enormes. Súper esponjosos. Que hace poco subí. O sea... Qué buena noticia, mame. Sí, tengo ahí noticias para vosotros. Tengo laburadora nutricional en casa. Qué rica. Pero esa más para salados. Ole, ¿qué me dices? Sí, tengo noticias. Estoy ahí, estoy ahí. Vamos a empezar con la bechamel. ¿Vale? Danos una pista. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Me he lanzado a un proyecto de, pues bueno, mis propias elaboraciones, ¿no? Y ya que tengo una... Voy a meter este trozo grande. Bueno, pues ya que tengo una envasadora al vacío. Y ya que tengo mi logotipo, mi firma, mi marca con la zanahoria ratatú y vegana. Pues oye, ¿por qué no vender envasaditos al vacío? Estoy cortando la... Ahora os giro la cámara. ¿Por qué no vender envasaditos al vacío un par de elaboraciones mías para venta y envíos? ¿Eh? ¿Por qué no? Pues ahí la pista. Pero no os voy a decir de qué es. Que si no, se pierde la gracia. Ja, 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 ja. Si los vi, aunque me da miedo liarla. Pero son muy fáciles tofu con piña. Por favor, leed la descripción porque solo es mezclar con la batidora. Solo es mezclar con la batidora. Los pancakes son muy fáciles de elaborar. Así que... ¡Uh, qué misterio! Gemma, bienvenida por aquí. ¿Qué tal? Ja, ja, ja. Hasta el tercero o cuarto no empiezan a parecerme un pancake. Ja, 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 ja. Os confieso. Os confieso. Tercero o cuarto no. Pero el primero siempre también me sale mal. Tiene que calentar mucho la sartén. Tiene que coger ahí su... El primero tampoco me sale bien. El primero me lo como a pellizcos. Para que la foto salga bonita. Es una confesión, ¿eh? Que no salga de aquí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Estaba antes, pero modo podcast. Ja, ja, ja. Sí, porque ¿sabéis qué? Que yo veo los espectadores. Y sé que hay siete espectadores. Y estáis ahí alguno que otro en silencio, modo podcast, como dice Gemma. Pero me alegra, me alegra que estéis. Muchísimas gracias. Para quien no me conozca, si están ahí de misterio. Hola, soy Mamen Ratatouille Vegana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí ofreciendo recetas innovadoras. Recetas vegetales, veganas. Pero que, como siempre digo, aquí los omnívoros, los vegetarianos y los veganos, estáis todos, 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 todos invitados. Porque, como siempre digo, los omnívoros. Oye, me meto en internet y voy a buscar una receta nueva. Voy a buscar una receta de un ingrediente que no he utilizado porque lo he visto en el supermercado nuevo y lo quiero probar. Pues, pues, ¿por qué no probar una receta vegana? Lo que pasa es que lo único que pasa es que ponemos la etiqueta, digamos, etiqueta de plato vegano. Pero, pero, no, si es igual, si es comida, si son alimentos, así que anímate. Ponte aquí con un follow guazo. Si te suscribes de lujo, porque así me ayudas a seguir creciendo en el canal, a seguir ofreciéndote ingredientes y contenido. Los hostellitos. Muchas gracias, muchas gracias por los hostellitos, chiquis. Muchísimas gracias, os I love you mucho, porque así Twitch nos visualiza más. Nos dice, se piensa que, oh, qué contenido más interesante, que esta persona lo aconseja en su parrilla de perfil y dice, eh, pues voy a aconsejarlo más. Entonces, nos aconseja muchísimo más y nos pone en buena posición para ser unos power, power de Twitch. Seguimos. Entonces, pero qué rico está, yo me lo como igualmente. Vale, es que me he perdido en esto. Vale, el primero siempre es la plasta fea. Sí, de las pancakes. Pero que se come igual, se come igual. Topa dentro, es comida. Hay mucha gente a la que no le mola la verdura, puede animarse con tus recetas. Claro, porque te lo comes diferente. La verdura, como decía, por ejemplo, en este caso, la coliflor. Hay gente, pues que se piensa que es como se cocinaba antes, que no se innovaba tanto, ¿no? Coliflor, cocida, pela y mondá. Pues como que hay veces y hay gente que lo rechaza un poco, ¿no? Dices, es que ya solamente del olor dices, pues un poco de rechazo. Pero, eh, el mundo de las especias, el mundo de cambiar la forma de elaborarlo, que no es complicado, porque es que vais a ver, que es que yo voy a batirlo, voy a batirlo con... Vamos a ver, ¿qué voy a echar aquí? Voy a echar una pizca de sal. Vamos a echar una pizca de sal. Porque recordad que yo, cuando horneo la verdura, no le añado sal, para luego saber si, dependiendo de qué elaboración utilizo o lo hago, pues no utilizo esa... No lo echo sal, para luego salarlo después, ¿vale? Yuri, muchas gracias por eso, Rae. Yo creo que en Twitch España no hay más canales de cocina vegana. ¿Has investigado, mamen? Creo que una vez me dijo alguien, no recuerdo ahora mismo quién, que de habla hispana no hay otro canal de cocina vegana. No lo sé, no he investigado demasiado y mucho más. Me lo dijeron una vez, pero es que es mamen pionera. Vamos a escurrir, que ya tengo los ajos dorados, vamos a escurrir los espaguetis, no, los tallarines, ¿vale? Vamos a escurrirlos bien, porque si no nos va a saltar con el aceite. Vamos a escurrirlo. ¿Vale? Escurrimos bien. Claro, es como dice tofu con piña. Hay canales, creo, pero creo que de habla hispana, y habla hispana como tal, creo que soy la única. Pero bueno, qué guay, o sea, de lujo que sea la única. Así creceré, hay que, por eso hay que aconsejar a mamen ratatouille. Vamos a escurrir bien, ¿vale? Siguen muy crujientes por haberlos puesto en el agua, ¿vale? O sea que, para el truco, que no se te apachurren patatita con tofu, agua, limoncito, y aún siguen muy crujientes, ¿vale? Siguen muy, muy crujientes, ¿vale? Venga, vamos a meter en una bolsita para picar un poco, para triturarlos un poco, unos pocos de anacardos. Le vamos a pegar un par de golpes para hacerlos más chiquititos. Y ya metemos la proteína, ¿vale? He metido muchos, mamen. Es un solo plato. A mí es que los anacardos me apasionan. ¿Os gustan los anacardos? Son en crudo. En crudo, es que igualmente, están buenísimos. Mmm. Mmm. Proteína. Proteína. Y le vamos a dar un par de golpes con la bolsa. Muchísimo, claro. ¿Verdad? Que rico los anacardos, por favor. Es que están. Mmm. Bueno. Un par de golpecitos. Perdonad por el sonido. Vale, ya. Este, que se ha quedado ahí. Ahí, venga, hombre, rómpete. Y los vamos a tostar un poco. Estos son crudos, pero los vienen, podéis comprarlos también a tostados, con sal, sin sal. ¿Vale? Y vamos a tostarlos un poquitito. Listo. Qué ricos, qué ricos. Venga. ¿Qué más vamos a echar aquí en la coliflor? Una pizca de nuez moscada. Almendras. A ver, a ver, a ver. A mí me encantan. ¿Te imaginas qué es la cara de alguien? Ya ves, con más ganas. No lo sabíamos que te gustan los anacardos. Pensábamos que eso era solo para tapear. Que tienes más de un kilo en ese bote. Casi, pues te lo digo ahora mismo, que son 400, porque lo he comprado esta mañana. 444 gramos. 444 gramos. Los utilizo muchísimo. Entonces compro cantidad, porque también tengo pendiente de hacer quesito vegano, que se hace de base de anacardos. Siempre tengo anacardos en casa. Quien dice cara, dice huevos. Almendras creo que no he probado a secas. No es de sí. Estoy buena hoy. Bueno, guay. Es un puntillo chuli, ¿no? Tengo que comprar un cachivache de esos. ¿Qué cachivache? Me he perdido. ¿Qué cachivache he sacado yo? Un rodillo. Hice un queso de anacardos que flipé. Compro bióticos. Exacto. Y lo dejé curar un mes. Buenísimo. Un mes. Y qué paciencia. Bueno, pues yo escondí uno. Escondí. Porque lo tuve que esconder. Hice cinco, creo. Y escondí uno al fondo de la nevera. Que al final llegó a curar nueve meses. No sabéis qué pasada de sabor estilo parmesano duro. O sea, una pasada con probióticos, ¿vale? Tenéis también el paso a paso de la elaboración de los quesos con probióticos en mi Instagram. ¿Vale? Y, o sea, me costó, jaja, no comérmelo. Merecía la pena. Yo lo escondí también. Es que hay que esconderlo. O sea, el rodillo. No sabía cómo se llamaba. Sí, un rodillo de pastelería. Tofu con piña. Nueve meses. Fíjate, ¿eh? Me costó mucho, 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 mucho el no comerlo. Pero luego para rayarlo. Es como la utilización de la levadura nutricional. Es como un parmesano rápido que ya sabe a queso. Pero es que ese curado de anacardo fue durito, fuerte. Un sabor flipante. Exactamente, flipante. Flipante. Bueno. Ahí, tostaditos. Vamos a añadirle ya más por aquí. Una pizca de nuez moscada. Como en la bechamel se le echa nuez moscada. Pues nuez moscada. A quien no le guste podemos utilizar otra cosa, ¿eh? Otra especia. Y vamos a ponerle un pelín de ajo en polvo. Ajo en polvo. Pues el sabor que llevaría una bechamel, ¿vale? ¿Que no queréis ponerle ajo? Pues no le ponéis ajo. Gente, os dejo ya. Tengo que ir a cenar. Buenas nits. Buenas nits, cariño mío. Un placer. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. De verdad. Cuidado que te salta el Nightbot por los iconos. Nightbot, malo. Nightbot, no se le regaña a mis compis por poner iconos chulos. Malo, Nightbot. Buen provecho, Tomu Compiña. Muchísimas gracias por pasarlo. Ya tardaba, ¿verdad? En fin, un placer. Vamos a aligerar un poquito para que se nos ayude, ¿vale? Primero un chorrín pequeño, pero solo un chorrín pequeño, porque ya la coliflor está jugosa del horneado, ¿vale? El bot malo, bot malo. Los anacardos están tostados ya. Yo voy a la vez con todo, ¿eh? ¿Vale? Y salteamos rápido, un salteo, ¿vale? Un salteado, con unas pinzitas para que no rompan. Y vamos dándoles la vuelta. Un salteado, ¿vale? No es rápido, no tiene que hacerse pocharse, no tiene que... Nada, es un calorcete de nada, ¿vale? Para que coja el sabor simplemente del ajo. Y del anacardo. De hecho, ya con el calor residual vamos a apagar eficiencia energética, que sabéis que me gusta mucho utilizar la eficiencia y el calor residual de la vitrocerámica. Ahora, vamos moviendo, ¿vale? Y apagamos el fuego. Lo tapamos para que simplemente como que se cocinen al vapor, ¿vale? Y siguen manteniéndose crujiente. Bueno, yo también os dejo pastelito. Muchas gracias por pasar. Ya voy a terminar la cena en YouTube. Tenemos que preparar la cena. Sí, pues que buen provecho. Muchísimas gracias por pasarte forever por aquí. Y muah, muah. Ah, por cierto, por cierto. Felicísimas... Felicísimas cumpleaños. Felicísimas felicidades. Pastelito no tan rico. Felicitar a Pastelito no tan rico que su cumpleaños. Un placer. Feliz cumpleaños, Pastelito no tan rico. No sé ni felicitar las felicidades, ¿eh? O sea... No puede ser. Tengo pareja. Ja, lo siento. Happy birthday, happy birthday. Pastelito no tan rico. Un placer. Muchas gracias. Que aprovechen. Celebrando con un pastelito que esté rico. Segurísimo, segurísimo, segurísimo. Le debo, le debo. Te debo, te debo. Te debo uno de esos ricos que me comentaste una vez. De hecho, el que hicimos por aquí. Chocolatoso. Con esa crema de naranja. O chuches veganas. O chuches por aquí. O sea, en fin. Sí, te lo debo, te lo debo. Vamos a seguir con esto. Coliflor. Ajo. Un chorrito de bebida vegetal. Nuez moscada. Y vamos a batir. Y vamos a batir. Y listo. Ahora ya la cremosidad. Que vayamos queriendo coger. Dice, no sigas que me hago mi propia saliva. Eh, eh, eh. Ya verás. Bueno, bueno. Te voy a tener que regalar. Cuando te dé el pastelito, el babero a la vez. ¿Vale? Vamos a batir. Cuidado con los cascos. Si la gente va con cascos. ¿Vale? No quiero que os haga daño a los oídos. Batimos. Batimos. Dependiendo del tamaño. A ver. Vais viendo cómo va quedando. La cremosidad que queráis. ¿Vale? Voy a añadirle un poquito más. Que quede ligera. Una bechamel ligera. ¿Vale? Y vamos a destapar ya esto. Que ya se han cocinado. Y ahora os lo emplatamos. ¿Listo? Pues listo. Vamos a emplatar. Ya veis que facilidad el plato hoy. Limpiamos un poquito. Perdona, me he perdido. No te preocupes. Que ahora mismo te pongo yo al día. Que ya vamos a empezar a emplatar y hago un resumen. ¿Vale? Retiro cosas. No problema. A ver. Para la bechamel. ¿Coliflor cocida? La sí cocida o yo en este caso la tenía horneada del batch cooking del otro día. ¿Vale? Entonces, si es cierto que cocida nos va a retener mucha más agua. ¿Vale? Que horneada. Con lo cual vamos a necesitar menos cantidad de líquido. De líquido bebida vegetal para luego batirla. Porque va a retener más agüita. ¿Vale? Que cocida. Cocida pues nos va a evaporar más los líquidos de la propia coliflor. Así que sí. Coliflor cocida es una opción. Coliflor horneada también por supuesto. ¿La has echado aceite? Ahora al batirla la he echado. Bebida vegetal. ¿Vale? Solo lleva bebida vegetal. Un chorrito de bebida vegetal. Según la consistencia que queramos de cremosidad. Sal. Un pelín de nuez moscada. Y ajo. Ya está. Ya no lleva más. Y batirla. Y ahora la pondremos pues con los espaguetis tallarines de pasta no pasta. A la batidora podrían hacerlas como los coches eléctricos. Más silenciosos. ¿Verdad? ¿Verdad? Es como... Además es que en los streams si no es horroroso. Horroroso. En los streams. Vamos a emplatar. Mirad. Han quedado ¿Veis? Blanditos. Pero no se han espachurrado mucho. ¿Vale? Vamos a emplatarlo. Vamos a emplatarlo para que se vea bonito en un plato negro. Y vamos a emplatarlo para que se vea también bonito. A ver. A ver. En uno de estos. Vale. En uno de estos. Y ahora vamos a hacer. A ver si nos sale. Para decorarlo un poquito. Me han llamado. Y cuando vuelvo aquí tienes hecha ya la salsa. Es muy fácil. Es que princesa zanahoria. Lo único que hemos hecho es batirla. Hemos batido la coliflor. Con un poquito de bebida vegetal. Nuez moscada. Sal. Y ajo. La consistencia de la bechamel. Pues la que tú quieras. A mí. En esto me gusta así. Puedes ponerle más líquido. Menos líquidos. Lo que queráis. ¿Vale? La cantidad que queráis. Vamos a emplatar. A coger. A ver. Vamos a coger. A ver cómo lo hago. Que lo quiero poner bonito. Que lo quiero poner muy bonito. Que lo quiero poner muy bonito. A ver si esto pinta. No, no pinta. Lo voy a p... A ver. Voy a poner que pinte así un poco. Para la foto. Ahí. A ver. Vamos a probarla de sal. ¿Vale? Dice. Hombre, verped. Usted no lo sabe. Pero yo estoy ahorrando para mis bailecitos. Ahí, ahí. Ahorrar puntos. Ay, qué gracia. Muy bien. Guay, guay. Me parece estupendo. Ahorrar puntos ahí. Para que mames lo pase bien. Y para que vosotros lo paséis mejor. De verdad. No sabéis qué ilusión me hace. Ahorrar, ahorrar puntitos. Vale. Estamos decorando. Para hacer la fotografía bonita. Pero esto es de echar lo que queráis y cuanto queráis. Vamos a poner un aroma chiquitito. Vamos a ver. Este no. Mame. A ver. Este es muy grande. Y este es muy pequeño. Vamos a ponerlo bonito. A ver. Dice. Verped. Yo estoy ahorrando para el cambio de gorro. Pero nunca llego. Bueno. A ver. Modificaré algunas cosas. Para ponerla más fácil. ¿Podemos hacer que use uno con diseño de pandita? No. Tengo tres gorros. ¿Vale? Tengo este. Tengo. Ah, no. Tengo cuatro. Tengo uno rojo. Os lo voy a ir enseñando. Venga. Os hago la adelanto. Tengo uno rojo. Tengo uno negro. Amor del chef. Y luego tengo otro blanco. Y luego tengo otro blanco. Y luego tengo uno blanco. El blanco. ¿Anda, andará? Aquí. ¿Vale? Blanco. Así que. Tengo el que llevo puesto. Tengo uno rojo. Uno blanco. Y el de amor de chef. ¿Vale? Entonces es el cambio de gorro. ¿Vale? Me podéis decir, pues, o he cambiado el que tú elijas o elegís el que vosotros queráis. ¿Vale? Que me vaya a juego. Que vaya, no sé. En fin. Ahí me hago oro. O si la gente se suscribe, me compro muchos más gorros de colores. Me encanta el azul. Es el que, pues, es el que... Ay, no tengo aquí el muñequito, pero es el de mi muñequito. Es el del logotipo. Azul con pelo rosa. Mola mucho el negro con el contraste del pelo. También, también. El negro con el contraste del pelo también me gusta mucho. Sí, sí, sí. Seguimos. El negro es que es mi color favorito. Y el tuyo también, ¿verdad, princesa zanahoria? Ya lo sé yo. Que lo sé yo. Que lo sé yo. Vamos a ponerlo. Y el mío. Sí. Que lo sé yo. Venga. Mira, ¿veis? Los tallarines han quedado enteritos, pero blandos como la pasta. No se han apachurrado y eso que son finitos. ¿Vale? Entonces, los vamos poniendo. Para que quede ahí bonito. Con los anacardos. Y el ajito. Que bien huele, chiquis. Que bien huele. Y que saludable. Porque comer pasta por la noche hincha mucho, ¿verdad? Pero, eh, estamos comiendo no pasta por la noche. Estamos comiendo no pasta. Y ahora cogemos la cucharita. Y echamos los anacarditos y los ajos. Madre mía, ¿qué pinta? Ahora os lo enseño. Yo no sé si se ve bien. Ahí. Si se ve bien. ¿Listo? Dice, ¿qué pinta? Ah, soy muy tétrica, tú sabes. No, pero mola. El color negro es desde... Es el mejor. Sirve para sport y para elegante. Es el mejor. No pasta con bechamel, ¿eh? Calla, dímelo a mí que me acabo de meter entre pecho y espalda un platado de espaguetis. Estoy llenísima, me ha pasado, ¿ves? ¿Ves tú? Que por la noche... Por la noche es jolín. Es muy... Pero, eh, que nos lo comemos igual, ¿eh? Sí, nos lo comemos igual. Nos lo comemos igual. Entonces, levantamos el arito, queda así recogidito, culminamos con un poquito de hierbas provenzales. Este se me está cayendo ahí. Voy a coger... Ah, bueno, se ha caído. Bueno, la foto para el otro lado. Tiquití. Y mirad qué pinta, por favor. Luego echaré más bechamel, ¿vale? Pero... Pero por el momento, mirad el platazo... De restaurante que nos hemos marcado. Mirad, eh, estos espaguetis, no espaguetis, para que veáis qué cucada el plato. Aquí se ha ido por... Mira, se ha salido por fuera, de aquí, del borde. Lo catamos de sal. La chuminada de pintar el plato. Ja, ja, ja. Y hierbas provenzales y un molillo, seis pimientas. ¡Hombre, súper caco! Pero bueno. Me encanta. Muy buen plato, mamen. ¿Habéis visto que con tres ingredientes de nada? El platazo que hemos hecho. ¿Eh? ¿Qué tal estamos, súper caco? ¿Cómo estamos? No te chupes el dedo. ¡Ay! Tú y tus morritos de ratatouille vegana, ¿eh? Madre mía, de verdad. Hay que rechupetear las cucharas y los dedos. Los cocineros tenemos que rechupetear para probar las cosas. Y mirad, o sea, platazo. Platazo de no pasta con no bechamel. Bechamel, bechamel espléndida para celíacos. Podemos triturarla, me ha quedado... Podemos triturarla mucho más, ¿vale? Yo he tardado poco en triturarla. No he echado mucha bebida vegetal. Pero cuanta más... Aparte de que la... Esta, la coliflor iba horneada y ha perdido bastante agua. Con la coliflor cocida no perderá tanta agua. Y entonces se quedará más cremosa, ¿vale? Eso veía que era un poco más espesa. Exactamente. Se ha quedado espesa porque la cantidad de bebida vegetal no le he añadido mucho. Por no querer yo añadirle en mi plato, por ejemplo, mucho. Y que además la cocción no ha sido cocción. Ha sido horneada. Que al hornear pierde más agua. Es lo que tú decías antes, que tú la cueces perfecto. O sea, la cocción es mejor. Lo que pasa es que yo he utilizado en el batch cooking que hice del otro día, la coliflor que ya tenía horneada. ¿Cómo hemos hecho? Tallarines con el calabacín. Sofrito de ajo, los anacardos y hierbas provenzales. Ya está. Pues hay que probarla, ¿o no, chef? Hombre, claro. Hay que probar para saber y decir, oye, pues he probado un plato vegetal, un plato vegano, y que es digno de un restaurante. O sea, ¿qué os creéis? ¿Que esto no aparece en los restaurantes? Sí, sí aparece en los restaurantes. Investigad, investigad. Y yo os lo estoy ofreciendo aquí. ¿La bechamel puede hacerse con leche vegetal casera? Ah, sí, claro. Por supuesto, mucho más rica. Pero, por supuesto, todo cuanto más casero, muchísimo mejor. ¿Y la coliflor o brócoli a la plancha? ¿Vale? Sí, sí, pero te va a quedar más crudo. Vas a necesitar la cremosidad. O sea, no se va a unir tanto el producto y vas a tener que triturar muchísimo más. Es otra opción, ¿vale? Pero al estar en crudo, más cruda, porque la plancha simplemente coge como una costra exterior del producto y no cocina tanto. Vamos, es como en el horno. Igualmente en el horno pierde más agua. En la plancha se va a quedar más... Vas a necesitar triturarla mucho, 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 mucho más para que esa cremosidad y esa unión se tenga. Pero es otra opción, súper caco. También vale. ¿Dónde está mi opinión para hacer que la chef coma? Es que, cariño, tengo que hacer la foto. Tengo que hacer ahora la foto. Entonces, venga, vamos a hacer la foto y como. Venga, vale. Vamos. En crudo, pero le queda un poco sabor de tostado. Exacto. Sí, exacto. El tostado, en este plato, el tostado lo hemos metido con el anacardo. El tostado nos aporta en este plato el anacardo. La bechamel, aquí, le aporta el sabor horneado. Es diferente el sabor. Entonces, vamos a hacer la foto y así probamos. Venga, vale. Vamos a hacer la foto para probarlo. La foto. Vamos a elegir, como siempre, el paño de cocina. Vamos a elegir el paño de cocina. Venga, el paño de cocina. Vamos a elegirlo. Hoy he utilizado el verde para el arroz con leche, con lo cual, hoy no voy a utilizar el verde. Contrastes. Siempre contrastes. Este me parece mucho más para postres, con lo cual, creo que no lo voy a utilizar. Mi opción sería, mi opción sería, algo neutro, tipo azul, o, mirad, venga, vais a votar vosotros. Entre estos dos, azul y verde, que le damos el toque de verde con el propio producto, o, este de cuadrados, que es un poco más colorido. Votar vosotros. Algo más neutro, serio, sobrio, o más colores. Votar vosotros. Dice super caco. Este plato me lo apunto, igual que las algas. Este plato está muy rico y muy sencillo. Sí, 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 super caco, vas a triunfar. Ya estoy imaginando el cambio de anacardos o almendras, cualquier fruto seco. Cualquier fruto seco nos va a ir guay. Piñones, almendras, avellanas, cualquier fruto seco ahí, un pequeño toque de tostado y fabuloso. El azul, el de cuadros, azul, espera, hago votación. Yo, por la sobriedad del plato, tiraría más hacia el azul, pero, venga, Yuri, nos comentas. Azul, cuadros, azul, de momento va ganando el azul. El de cuadros nos dice aquí el experto también en cocina. Queda chulo, eh. Voy a colocar un par de anacardos que se han caído con la pinza. Princesa nos dice el azul también. Yo lo veo como más sobrio, más, más serio. La verdad. Vamos a coger las que se han caído por aquí, con la pincita, y a colocarlos un poco. Para la foto. que quede bonita. Hola, Romero. Sí, un poco separaditos, esto que se vea un anacardo grande aquí. fijaros lo que lleva y conlleva las redes sociales, eh. Redes sociales llevan mucho trabajo, no solamente el pensar el ingrediente, los ingredientes de utilización. No subas, cariño, que está caliente aún esto, eh. No, no subas, Romero, por favor, te pido. Mi rorro. Hay que pensar la mezcla de ingredientes, hay que pensar la compra, hay que pensar hacerlo, el tiempo de elaborado, el emplatado, que quede bonito, las servilletas, que quede bonitas, que esté colocado para ahora hacer la fotografía. Qué delicadeza, mame, en verdad. Oye, cómo mola lo de las votaciones, Yuri. Anda, toma, es verdad, que me ha puesto votaciones, es verdad. Muchas gracias, Yuri. Joder, es un máquina. Es verdad, es verdad, que está eso. A ver, a ver, entonces, ¿qué nos sale? ¿Qué nos sale? Qué guay, frutos secos, nueces, castañas, me abres la imaginación con tus recetas. Joder, es que me ha recibido mucha ilusión, es que me gusta que compartamos estas cosas, de verdad, porque tú también me das, vosotros me dais muchas ideas, así que sí, sí, castañas, qué ricas, en temporada, en otoño, guau, bestial. O, ajo y dátiles, ya le metes mucho, no, el tostado, el tostado de un fruto seco. Sí, 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 buenísimo, buenísimo, qué guay. Cómo ha molado las votaciones, de momento 5, azul. Qué delicadeza, mames, claro, qué belleza. Dejarme solo con los cuadros. Anda, al final, mira, Super Caco ha cambiado la votación por no quedarse solo. Que sepáis que Super Caco votó por los cuadros. No vale, Super Caco, has cambiado tu votación. Princesa, Zanaria, cariño, un placer, muchas gracias por pasarte. Max, ya solamente hago fotografía y a comer. Ha sido sin querer, dice. Amañando la encuesta. Bueno, gracias, cariños, por pasaros. Voy a hacer la fotografía y al final, venga. Ha ganado el azul, eh. Super Caco, que sepas, que, que sepas que, que, que ha sido el único que ha votado el de cuadros, eh. Lo sabemos. Lo sabemos. Lo sabemos. Venga. Ahora, como siempre digo, tener en cuenta las sombras. ¿Vale? Voy a quitar cosas y voy a poner bien la luz, que para bien sería luz natural, para que no haga brillos. Pero bueno, luego lo puedo modificar con un Photoshop. ¿Vale? Para las próximas votaciones, dímelo antes y te la haré, mame. Vale, perfecto. Es que ha sido así un poco de, 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 de cuadros el próximo día para Super Caco. Sí. Vale. Los boquerones. Mañana boquerones en vinagre. Con los, de cuadros. ¿Vale? Con una tostadita de pan. Y tos, y, jolín, que hicimos el pan el otro día, el pan de molde, eh. O sea que, si no sabéis receta, en YouTube, el batch cooking pan de molde. Haré unas tostaditas con boquerones mañana. Ya sabéis la receta de mañana. Así que, venga, vamos con, eh, la luz. Vamos con la luz. Tengo que girarlo. Darme un segundo. Porque hay que girar. Gracias patatita. Vale. Ahí veis bien el plato. Sí, ¿no? Que yo tengo que girarme la luz también. Desde arriba, es una línea, ¿vale? Es que se ve como torcida, pero es una línea de blanco, de, de la coliflor. Romerito, ahora dame dos segunditos, ¿vale? Te quiero. Gracias. Entonces, importante, la luz nos viene desde este lado, ¿de acuerdo? Con lo cual, no podemos poner el móvil aquí, porque nos va a dar un contraluz, y sombras excesivas. Sabéis que yo hago tres fotografías. Una, una en diagonal, otra en picado, y la otra en detalle de producto. ¿Vale? Entonces, ponemos cámara, intentando que lo del fondo tampoco se vea, y si no, subimos, y metemos detrás algo, para que suba una esquina, no sé si, creo que se ve, ¿verdad? y hacemos la fotografía desde este extremo que no me da sombras. y entonces queda una en diagonal. Mirad, mi fotografía. ¿Vale? No sé si se ve bien, se ve un poco con el brillo. Esta sería mi fotografía, la diagonal. ¿Vale? Tres fotos, y cada una más bonita. Muchas gracias, Yuri, cariño. Todo lleva un esfuerzo, y un estudio, hay que estudiar también, me pongo a hacer un montón de cursos, dice, detrás puedes poner una foto de Tom Cruise, o tú ya, si me lo pasas, súper caco. Yo pongo una foto tuya, y quedan unas fotos que lo flipas, ¿eh? Vamos, vamos. Tom Cruise es vegano. Sí, Tom Cruise es vegano. Tom Cruise es vegano. Y Leonardo DiCaprio. Bueno, y muchos famosos, la verdad. Así que, pero sí, es vegano Tom Cruise también. No, si no, si no es vegano, no, no, ¿no es Tom Cruise vegano? Yo creo que sí, es de una religión muy rara, sí, eso también. Joaquín Fénix también, también es vegano, sí, mucho además, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, claro, los veganos somos muy veganos, qué tontería, ¿no? Veganos muy veganos. ¡Hombre, Distopic! ¿Qué tal estamos? Estamos, estamos, o me riñe el bot, ven, es que, bot malo, bot, bot malo, no nos dejas a mis amigos poner las cosas guays, este bot, no le tengo castigado, le voy a castigar, no te puedo pasar una foto mía porque a lo mejor me reconoce algún marido y me la juego ya. Pero bueno, estaría interesante, vamos a por, el bot es de voz, claro, eso quiere decirme el bot, vamos a por la siguiente fotografía, hemos hecho la de diagonal, ¿vale? Hemos hecho la de diagonal, la de diagonal ya la tenemos, ¿ok? Ahora vamos con la fotografía en picado, picado es desde arriba, cuidado con las sombras, ¿ok? Retiraros y hacer, como importante también, si tenemos líneas rectas, las paralelas, que siempre queda, quede como líneas geométricas, es muy importante, ¿vale? que la fotografía sea siempre a proporción, que podamos, a lo mejor podemos descentrarla un poquitito, ahora la misma os la enseño, ¿vale? mi fotografía de picado, ¿vale? he descentrado un poquito, ¿vale? me tengo, bueno, patatita con tofu, me tengo que ir, tengo que sacar al perrito tofu, ¡ay! que majo, que se llama tofu, buenísimo, muchísimas gracias por estar, de verdad, gracias por, por apoyar el plato, por apoyar el canal, un placer tenerte por aquí, muchísimas, muchísimas gracias de corazón, y me alegro mucho, que te haya gustado el plato, el gem, también, perfecto, ya acabo con las fotografías, muchísimas gracias, la única que me queda, es la fotografía de detalle, veremos el resultado, en mi Instagram, parrilla de perfil, está el link, en mi Instagram, igualmente, soy Mamen Ratatouille Vegana, os invito a todos, a Youtube, también, vale, para ver, el vídeo en completo, que veáis, que es un plato de pasta, sin pasta, y una bechamel, sin harinas, para mis amigos, los celíacos, así que, platazo, vamos a hacer la última fotografía, y, nos vamos a cenar, que lo que tiene también, las, influencers, de cocina gastronómica, es que, sabéis que pasa, que siempre comemos, frío, porque esto, es 100.000 fotografías, ya he cogido el truco, pero, son, 100.000 fotografías, siempre, ahora, por ejemplo, la del detalle, la del detalle, estoy viendo, que un ajo, que quiero fotografiar, tiene un trocito, de verde encima, y quiero que se vea, el detalle del ajo, con lo cual, quito con la pincita, y modifico, este ajito, que quiero que se vea, en esa posición, ¿vale? Entonces, hacemos fotografía, de detalle, fotografía de detalle, las sombras, cuidado, aquí, en esta fotografía, se va a ver perfectamente, que es un calabacín, y, aquí tenemos, la fotografía, de detalle, mirad el color, precioso, o sea, bestial, bueno, ya veréis, el resultado, en mi Instagram, ¿vale? Tengo que repasar, esta receta, la voy a preparar, igual que algas, te mando los cambios, más espectaculares, eres la mejor, vosotros, sí que sois los mejores, super caco, tú eres el mejor, esta receta, es hiper mega sencilla, o sea, ya habéis visto, repásate esta receta, porque es bestial, con cualquier, fruto seco, va a ser bestial, quiero las modificaciones, por favor, esas fotos, quedaban mejor, a cuadros, mañana prometido, la receta de mañana prometido, va con el mantel a cuadros, por ti, ¿vale? Por ti, vamos a terminar de aprovechar, ese calabacín, siempre aprovechando, los ingredientes, y que vosotros, las ideas me las dais, y entonces mañana, va a ser, la receta de mañana, una tostada, aprovechando del batch cooking, nuestro pan de molde, de semillas, una tostada, con no boquerones, un sabor amar, con algas, super caco, con algas, así que haremos, unos no boquerones, utilizando algas, muchísimas gracias, ya hemos, por aquí, ya hemos acabado, como siempre, voy a pegarle un calentón, a esto, porque, de las fotografías, se queda frío, no sé si anda, por ahí, alguien de los míos, para hacerle, una pequeña raid, aunque sea, porque, hay que apoyar, a los pequeños streamers, bueno, bueno, comentar, hoy miércoles, tenemos, a las 11, de Distopic, cita, o sea, que después de cenar, os quiero ver allí, a mi comunidad, a apoyar también, a Distopic, que os lo pasáis pipa, o sea, pipa, no me puedo reír más, con ellos, interesante, fotografías, vídeos de los seguidores, noticias random, bueno, en fin, un sinfín de cosas, juegos, de todo, de todo, de todo, super caco, lo sabe, mañana no te fallo, que algas vas a usar mañana, Nori, alga, Nori, es la que mejor, para mi gusto, da el sabor, para conseguir esa, esta elaboración, alga Nori, vale, vamos a utilizar, calabacín, alga Nori, unos ajos, y vinagre, de manzana, ya está, lo dicho, Yuri, cariño mío, mi moderador guapo, no sé si hay alguien, para pasar, a una raid, para apoyar, a alguien, que desde aquí, desde que, como sigo estremeando, desde el móvil, que a ver si me pongo, de una vez, que The Distopic, me ofreció ayuda, y no les he contestado, a los públicos, porque estoy, super mega ocupada, siempre, por cierto, noticia, noticia, mañana, mi cuñado no está, vale, mañana vuelvo a salir, en la radio, vuelvo a salir, en la radio, así que, agregarme a Instagram, pasaré el link, por ahí, quien quiera, que se lo pase por privado, que me mande un susurrito, y también, se lo paso, pero Ratatouille Vegana, vuelve a salir, en cadena Ser Guadalajara, así que, bueno, pues nada, a quien veas tú, Yuri, que sea por ahí, que tenga pocos, pocos espectadores, para apoyarles, ya está, o sea, yo me parece, lo más normal, lo más correcto, y lo más guay, de todo corazón, del mundo, a quien sea, quien veas por ahí, quien tenga pocos espectadores, y le va a hacer mucha ilusión, aunque seamos, poquitos, pero le va a hacer ilusión, a quien sea, y un placer, un placer, un placer, de verdad, de todo corazón, que estéis siempre por aquí, apoyándome, que, me encantaría, ver las recetas, cuando las hagáis, mandarme un privadito, que, que me mostréis, y me deis vuestra opinión, fraile negro, pues dale, a fraile negro, sí, perfecto, que le va a hacer ilusión, y nada, lo he dicho, mañana, más, me voy a cenar, que después viene el hitopic, sí, yo también, en cuanto se haga la raid, nos vamos con fraile negro, un segundito, que así les, les ayuda, vale, de aguantarme, dos segundos, hasta que haga la raid, y, o lo minimizáis, para que, apoyamos, 3, 2, 1, como dice Yuri, y nos vamos, para con fraile negro, apoyarle, ahí, con todo el cariño del mundo, y gracias a todos, de verdad, chaitos, chaitos, nos vemos mañana, 3, 2, 1, nunca sé cuándo acaba, pero, guay, ya está, chao, hasta mañana,